Clona la voz de cualquier cantante para que cante lo que tú quieras Que no te lo crees, espera que te lo demuestro Gracias, gracias, un talento natural que yo tengo Fuera de bromas, quizás estos días ya hayáis visto canciones imposibles Como Starboy, cantada por Michael Jackson Ave María, cantada por Quevedo O muchísimas notas que está haciendo todo el mundo Pero, ¿cómo lo han hecho? Por supuesto, con inteligencia artificial La herramienta que os traigo hoy se llama Showbit SVC Y es un proyecto de código abierto que te permite Convertir tu voz cantada en la de otro cantante Utilizando inteligencia artificial Y aquí os voy a hacer un tutorial para que aprendáis cómo utilizarlo Es súper sencillo, simplemente os metáis en el enlace del Google Collapse Que tenéis en la descripción Pincháis en Check GPU Esperáis hasta que salga el tick verde Ahora ejecutáis Setup One Esta casilla dura un rato, unos cuantos minutos Así que mientras os recomiendo que pulséis en el icono de la carpeta Busquéis Showbit SVC Y busquéis la carpeta RAW Y aquí arrastráis vuestro archivo de audio Importante que esté en WAV Se puede subir también en MP3 Pero yo os recomiendo WAV Una vez ha terminado Setup One Y se ha subido nuestro audio Os vais a la siguiente casilla Setup 2 Y le dais a ejecutar Cuando salga el tick verde Le dais también a la siguiente Se pone verde Pincháis en la siguiente Una vez se haya puesto verde Os venís a Other Download Y aquí debería de estar el link a vuestro modelo A vuestro cantante Os he dejado en la descripción unos cuantos enlaces De grupos de Discord Donde podéis descargaros modelos ya entrenados Y hay un montón de modelos Mientras más sticks tengan Mejor calidad tienen Simplemente elegís el modelo que queráis Y le copiáis la dirección Se la pegáis aquí Yo por ejemplo aquí he elegido la Rosalía La pegáis aquí Y le dais a ejecutar Una vez salga el stick verde Le dais a la siguiente casilla Y para terminar le dais a la última casilla Si os sale algún error Se suele solucionar Simplemente reiniciando el entorno de ejecución Le dais aquí Esperáis a que reinicie Y volvéis a pinchar en la casilla Y ahora sí Ya aquí lo tenemos Y aquí tenemos la voz de la Rosalía Aquí podéis jugar con varias opciones Aquí lo suyo es que vayáis probando los valores Que vayáis jugando Ahora sube uno Ahora baja otro Y a ver qué tal queda Porque cada modelo Es un mundo Esta casilla Si estáis haciendo una canción La dejáis en blanco Y si estáis doblando A una persona hablando nada más Pues la tenéis que pulsar Cuando tengáis el audio que os guste Simplemente le dais a descargar Y listo Y a tarea Si puedes utilizar la voz De tu cantante favorito Para que cante lo que quieras Pero si quieres entrenar Tus propias voces O la de los cantantes Que tú quieras Pues también puedes hacerlo Por supuesto Dejo en la descripción Otro Google Collab Súper sencillito Para entrenar Tus propios modelos de voz Tenéis los pasos Súper bien explicados En el Google Collab Y también los tenéis Súper bien explicados En nuestro canal de Telegram Premium Que ahí los tenéis en español Por otro lado Tenéis que tener cuidado Con el copyright Porque ahora mismo Está en una zona un poquito gris Y mientras que hay Algunos artistas Que se están quejando muchísimo Intentando parar todo esto Hay otros artistas Como Grimes Que está cediendo su voz Para que la gente Lo utilice como quiera A cambio del 50% De los derechos Y la verdad es que estamos En un mundo raro En el que la inteligencia artificial Puede cantar Como tu artista favorito Puede pintar Como tu pintor favorito Puede escribir Como tu escritor favorito Puede hacer fotografías Como tu fotógrafo favorito Y a medida que la inteligencia artificial Avance Se perfecciona Hay un punto en el que La originalidad Y la imitación Se difuminan Lo que Blantea pregunta Sobre qué es la autoría Qué es la creatividad O qué es la propiedad intelectual Pero bueno Filosofía aparte Si te gusta la inteligencia artificial Pues sígueme Sígueme también En el grupo de Telegram Y nos vemos por ahí Un saludo